El otro día me llegó una reclamación por derechos de autor de un vídeo que había subido hace un tiempo. Igual algunos lo conocéis, se titula Lo mejor del cine surrealista. Y habla un poco sobre los orígenes del género y se centra en un par de autores que son bastante importantes como Buñuel o Hitchcock. Para el montaje, como hago siempre, decidí usar imágenes de las propias películas para que veáis un poco cómo son. Normalmente añado fragmentos de menos de 20 segundos, porque el Content ID no suele detectarlo. Eso sí, si se trata de una productora grande, ten cuidado porque a partir del segundo 8 ya empieza a dar problemas. En fin, guardad esto como un consejo y vamos a seguir con el tema. Para hacer ese vídeo utilicé Imágenes de un perro andaluz, que es una película que se hizo en 1929. Y según Wikipedia, Archive.org y San Google, se trata de una obra culmen de la historia del cine y que se encuentra en dominio público. ¿Qué significa eso? Pues que ya han caducado los derechos de autor y que por lo tanto está libre y se puede reproducir y utilizar. Y aún más si es para hacer contenido pedagógico, como lo que hacemos en este canal. Entonces, ¿cómo es posible que me llegue una reclamación de derechos de autor por esta historia? Así que me puse a pensar, joder, aquí hay muchas cosas que están mal, ¿eh? Lo primero, lo que todos sabemos, que el Content ID ataca a Sinton Nison, vale, bien, yo eso lo asumo. Y entonces reclamo el vídeo. ¿Qué ocurre después de la primera reclamación? Que me dicen que me peine, que por haber utilizado el contenido de una productora, esa productora va a sacar beneficio con el vídeo. Vale. Veamos la historia de esta película. Buñuel tiene 29 años, ha terminado sus estudios en la Residencia de Estudiantes de Madrid, ha recorrido algo del mundo y ahora le apetece hacer cine. Así que se pone en contacto con su madre, a la que la pide 25.000 pesetas para hacer una película. Ella se los da y Buñuel, que es un poco descerebrado, se marcha a Barcelona a gastarse el dinero. Cuando se ha gastado aproximadamente la mitad y ve que el proyecto se empieza a arruinar, se pone en contacto con Dalí, que le está esperando en París. Cuando por fin se reúnen, empiezan a diseñar el guión. Al cabo de unos días, ya lo tienen y se ponen con el rodaje. Quien se encarga de la producción, de la realización, de la dirección, del montaje, es el propio Buñuel. Y durante toda su vida nunca quiso desprenderse de la obra, ya que era su primera película y le guardaba mucho cariño. De hecho, en 1960, el propio Buñuel la remasterizó y le añadió el sonido que podemos escuchar ahora cuando la vemos. Peña, más o menos, esta es la historia de la película. La madre de Buñuel pone el dinero y él la realiza. Y como es su primera película, nunca se desprende de ella. Y ahora volvamos al tema. ¿Por qué la reclamación que tengo no es ni de Buñuel ni de su familia, sino de una distribuidora alemana donde no aparece ni en su catálogo? Y me diréis, pues claro, porque han vendido los derechos a la productora que te lo reclama. Claro, yo también lo pensé. Así que me fui a San Google y crucé los dos nombres. Para mi sorpresa y seguro que para la de más de uno, no aparece ningún resultado. Esto, Peña, la verdad es que me desconcertó mucho. Así que me fui a IMDB y me puse a comprobar quién está ahora distribuyendo la película. Ojea de estos datos. Hay como unas 35 empresas que están distribuyendo el film y sacando beneficio de él. Y ninguna de ellas es la que me reclama los derechos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de vacilada me está pegando YouTube? ¿Cómo funciona esto de los derechos de autor? Me surgían muchísimas preguntas. Y así saqué mi teoría. Creo que cuando muere un autor hay un millón de lagartijas y desabandijas intentando chupar toda la sangre que puedan. Solamente así se puede explicar que haya casi 40 empresas detrás de un producto que no está registrado en el registro de la propiedad intelectual. ¿Qué os parece? Por lo menos en el de España no aparece. Por otro lado, y haciendo un pequeño paréntesis. Justamente, Un perro andaluz es una de esas obras que... Que no vale muy bien el tema este del copyright. Está considerada como bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad. Y por eso forma parte del catálogo de dominio público. Es decir, en teoría esta obra debe de estar protegida para este tipo de sanguijuelas. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? Porque las leyes que tenemos actualmente del copyright garantizan que no se pueda liberar una obra al menos hasta 50 años después de que haya muerto el autor. Y eso en los países donde la ley es más blanda. Porque por ejemplo en España tienen que pasar 70 años. Y en otros países como México, 100. La verdad es que siento que con esta legislación no se está protegiendo a los autores. Sino se está protegiendo a un negocio. El de la cultura. Y eso, peña, es una mierda gigantesca. Y así proliferan los parásitos. Y así nos acostumbran a consumir la cultura pagando por ella. Y así unos se hacen ricos con el trabajo que realizaron otros hace más de 80 años. Y es que peña, cuando un autor muere, su obra debería de liberarse y que fuese de acceso universal. Así nos ahorrábamos estas situaciones tan molestas e incómodas. En la que si te pones a investigar un poco, descubres que quienes dicen que tienen los derechos de autor, en verdad, son unos jetas. Porque echad cuentas de esto. Un perro andaluz se hace en 1929. Luis Buñuel muere en 1983. Y estamos en el año 2019. Se trata de una peli que tiene 90 años. Pero resulta que solamente hace 36 que ha muerto Buñuel. Así que hay que esperar otros 34. Bueno, más bien 35. Porque hay que esperar hasta el año siguiente, después de los 70 años, para que la película pueda ser liberada. Por lo tanto, durante todo ese tiempo, veremos cómo las sanguijuelas se apropian de esta cinta. Yo la verdad es que estaba más quemado que un pavo en Navidad. Así que volví a reclamar por segunda vez. ¿Sabéis cuál fue el resultado? En efecto, volvieron a mandarme a la mierda. Les daba igual que el contenido se mostrase de manera educativa. Les daba igual que la película esté considerada un hito y que por lo tanto esté en la lista de películas de dominio público. Les da igual, por supuesto, ser unos ladrones. Y por si todo esto fuese suficientemente poco molesto, además, estos ladrones van a monetizar mi vídeo y van a sacar dinero con él. Cojonudo. Pero ¿sabéis qué es lo peor de todo? Que no es la primera vez que me pasa. Dejad que os cuente. Hace unos meses celebramos que el canal tenía un año y como todos somos cinéfilos, pensé que sería una buena idea vernos una película juntos. Conociendo el tema del Content ID, de los derechos de autor y todas estas leches, pensé en buscar una película libre de derechos y que estuviese entretenida. Creí que la mejor opción era La noche de los muertos vivientes. Además, estaba 100% seguro que esa película era libre de derechos de autor. Básicamente porque el propio George Romero olvidó poner los créditos y licenciar la obra y por eso se ha convertido en parte en un clásico dentro de la historia de Internet. Ya que todo el mundo puede utilizar sus imágenes sin que nadie le diga nada. Ok, todo perfecto. Pues nos vemos la película, ¿no? Imaginaros mi sorpresa. Cuando termino el directo y se empieza a procesar el vídeo y al cabo de un rato me llega un correo electrónico que me dice que tengo una reclamación de derechos de autor. Yo alucino porque sé que esa película es libre. Así que me meto en YouTube y compruebo dónde me están reclamando porque YouTube te dice que fragmentos son exactamente donde estás incumpliendo los derechos. Voy para allá y, bueno, miradlo vosotros mejor. No hay una reclamación, hay tres. Tres distintas. De distintas empresas y compañías. O sea, alucinante. Pues veamos qué pasa, reproduzcamos los fragmentos. Dos de ellos pertenecen a música de ambiente de la película. Y el otro, directamente, es un diálogo. ¿Cómo es posible que por culpa de esto, las cinco horas de directo que tenemos las vaya a monetizar estas tres compañías? De hecho, aquí os dejo los tiempos y os invito a que lo reproduzcáis porque yo paso de que me vuelvan a molestar con esta historia. Y ahora, Peña, me gustaría que nos parásemos a pensar en esto por un instante. Es una obra que es libre de derechos de autor. ¿Cómo puede tener tres reclamaciones distintas? Por exactamente lo mismo que os decía antes, por los parásitos. Y bueno, y si entramos en IMBD a comprobar cuántos distribuyen esta cinta, hay como 100 empresas distintas. What the fuck? Ahora, ahora, imaginaos esto, eh. A ver qué os parece. Imaginaos que yo preparase una página de películas. Y que no metiese publicidad y que no lo monetizase y que no sacase nada con ello. Que simplemente me guste el cine, que tenga un espíritu libertario y que me apetezca compartir cultura. ¿Qué problema habría si estas empresas se dedican a hacer exactamente lo mismo, pero sacando dinero? La diferencia es que ellas son empresas y yo un puto pringao. Ya que ellas, lo único que van a hacer va a ser lucrarse con todo este chiringuito y conmigo lo único que podría pasar es que acaben la cárcel. ¿Por qué? Por difundir cultura. ¿Por ganar dinero? No. Entonces, ¿esto de la ley del copyright va de proteger a los autores? Pues, como veis, parece que no, porque aun cuando las obras ya son liberadas, sigue habiendo gente que se lucra de ellas. Y bueno, Peña, el que quiera entender, que entienda. Que seguro que a alguna persona esta historia que me he inventado le sonaba bastante real. Los que me conocéis sabéis que creo en la libre difusión de la cultura y no en plataformas que se dedican a privatizarla, como Netflix. Creo que se nos está olvidando que una de las primeras cosas para las que se utilizó internet fue justamente para compartir películas. Es decir, para compartir cultura. En fin, que creo que están intentando cambiar de una manera artificial nuestra manera de acceder a la cultura. Y como no, es económicamente. Cuando me paro a pensar un poco en todo esto, me doy cuenta de que estamos en un conflicto por la cultura. Y que debemos de ser un poco nosotros, la gente que la disfrutamos, los encargados de protegerla. Porque si no, ocurrirán casos como el que os estoy denunciando. Que una empresa coja y se beneficie del trabajo que hizo alguien hace más de 80 años. O lo que pasó con la noche de los muertos vivientes. Donde tres compañías se disputan el beneficio de mi vídeo simplemente porque se han apropiado de la autoría de la música que aparece en la película. Y bueno, peña, no suelo deciros esto, pero si creéis que esto es importante, por favor, difundidlo. Y compartidlo en todas vuestras redes sociales, por WhatsApp y todas estas historias. Porque creo que esto es algo importante. Ay, joder, lo olvidaba. Ni siquiera he mencionado que este canal no se puede monetizar porque justamente se quejan de los derechos de autor y que utilizo contenido de terceros. Si confías en lo que hago, abajo te voy a dejar mi Patreon para que puedas apoyarme. Porque la verdad, esto es una lucha titánica. Así que a los poquitos que confiéis en mí, muchísimas gracias. Y ya lo de siempre, peña. Nos vemos en los vídeos.